El municipio angolino con el departamento de fomento productivo y la oficina OMIL realizaron el segundo encuentro empresarial, donde se entregó importante información a las personas que participaron de esta importante actividad. Un segundo seminario que ha convocado la OMIL de la comuna de Angol a través del centro de emprendimiento, donde hemos invitado a empresarios y empresarios de distintos rubros de distintas empresas de la comuna y la provincia para entregar información relevante en el tema del tipo de contrato, de los derechos laborales, de la factura electrónica, que son temas hoy día sensibles y que están sobre la mesa. Para eso hemos pedido apoyo al director de la inspección del trabajo que está haciendo la primera exposición y después nuestros funcionarios harán también una intervención. De tal manera que yo quiero agradecer hoy día, la verdad es que las condiciones climáticas nos tenían un poco preocupados por la asistencia de las y los empresarios, pero ver un salón lleno significa el tremendo interés que ellos tienen en esta alianza estratégica que se produce entre el mundo privado y el sector público, representado en este minuto por la municipalidad. Así que esperar que los contenidos de este seminario verdaderamente respondan a las expectativas de todas estas mujeres y hombres empresarios y empresarias que llegaron hoy día a participar de él. Las personas que participaron de este seminario agradecieron a la autoridad local por hacerlos partícipe. Para nosotros como pequeños emprendimientos y empresarios ya trabajando en el turismo rural para nosotros es muy importante y agradecerle al municipio que se haya encargado de invitarnos a esta actividad en la cual nosotros de acá vamos a sacar muchos conocimientos relacionados a los trabajos, digamos a los empleos, relacionados a de qué manera se realizan los contratos de trabajo. ¿Cuáles son los derechos del que busca el trabajo y de la persona que está dando el trabajo? ¿En el marco de tener toda la documentación de un trabajador, por ejemplo, al día? Por supuesto, en tener toda la documentación que exige la inspección del trabajo para estar atento a las fiscalizaciones que pudieran darse en nuestro emprendimiento de turismo rural. Ahora hay algunas personas que a lo mejor manejan, pero otras que están partiendo con emprendimientos recientes, ¿les es muy atingible este curso? Por supuesto que sí, para los que ya están trabajando y para los que estamos empezando a trabajar, además que muchas veces las leyes laborales van cambiando también y hay que estar, digamos, al día. El encargado de la Humilde Angol entregó detalles de esta importante actividad. Con el objeto de poder tener un acercamiento entre la demanda de trabajo y los oferentes, en este caso los usuarios, que ustedes saben que son cientos los que acuden a los mil, sobre todo en este tiempo que estamos tan críticos de trabajo. Así que es una jornada de capacitación en la cual se le preguntó a los empresarios si eran los temas inherentes a ellos, que les fueran sin interés, y dijeron por cierto que sí. Y ustedes pueden darse cuenta de la excelente y extraordinaria convocatoria que hay que hay un importante número de empresarios y representantes de las diferentes empresas de los diferentes rubros de acá de nuestra comuna de Angol. Los temas que se están tratando son súper importantes y tienen relación directa con los tipos de contratos de trabajo, cómo deben realizarse estos, cuáles son los tiempos que deben hacerse la representación de empresas y finalmente que ellos estén súper claros para no cometer una infracción con lo que respecta a la infección del trabajo. Al final, la primera autoridad comunal agregó que este tipo de actividades se repetirá durante el año.